¿Qué es lo primero, mis aspiraciones en lo personal, va a ser siempre aportar, ya sea la ofensiva con goles, asistencias o la defensiva recuperando, no sé, llegando a ayudar a mis compañeros también en defensa y obviamente en lo grupal pues calificar directo a la liguilla, pero como digo, partido a partido ir ganando sumando de a tres y calificar directo y obviamente este equipo yo creo que está hecho para pelear el título, entonces primero podamos llegar a eso.